Buenas tardes, pueblo panameño. Hoy, domingo 10 de marzo, Alianza Pueblo Unido por la Vida celebra un encuentro interno muy importante y queremos iniciar nuestra conferencia de prensa rechazando de forma contundente el acto de vandalismo, el acto de persecución, el acto realmente de terrorismo de parte de los amigos de la empresa Phil Quantum, de los enemigos del movimiento social sobre la quema del local del Zuntrac en Panamá Oeste. Que quede claro de dónde está viniendo la violencia. La violencia viene del poder económico, de la minería y sus aliados. Pero, pedimos que este sea un hecho que sea totalmente aclarado. Rechazamos la violencia, venga de donde venga. En ese sentido, también nos organizamos con los trabajadores del CINTUP de la Universidad de Panamá, que después de haber firmado un convenio, ahora tienen la intención de retroceder, de no cumplirlo. Creo que las autoridades de la universidad están comprometidas a hacer valer su firma. Si el convenio colectivo, el segundo convenio colectivo, fue firmado por el representante legal de la universidad, en este caso el rector, ese convenio debe ser cumplido y puesto en práctica. Después de haber debatido en la mañana de hoy los diferentes puntos y elementos sobre el cierre de la mina, hemos llegado a la conclusión de las siguientes actividades. Empezamos con la marcha, martes 12 de marzo, 4 de la tarde, Parque Porra, hasta la presidencia. Estamos invitando a todas las organizaciones ambientalistas, sociedad civil, grupos organizados, demás sindicatos, demás centrales, que tienen que ver con este tema y que están comprometidos con el país, a que Panamá no es un país minero, Panamá es un país verde. Y así como dijo el fallo de la Corte, Minera Panamá tiene que irse de nuestro país y el Estado panameño tiene que tomar el control y la jurisdicción de ese territorio y de lo que allí esté ocurriendo en funcionamiento y en el cuido de las instalaciones y el mantenimiento de dicha área. El día 19 de marzo, donde los compañeros del SunTrack han propuesto en una de sus acciones una huelga de 24 horas de advertencia, las organizaciones de Alianza Pueblo Unido por la Vida hemos aprobado y hemos decretado una jornada nacional de lucha en contra de la persecución de las organizaciones, en contra de la persecución de los dirigentes. Ese día estamos proponiendo que desde el esfuerzo de cada organización se van a dar volanteos, se van a dar cierres, cierres parciales, movilizaciones, volanteos a nivel nacional en apoyo y solidaridad a nuestros compañeros del SunTrack. También hemos aprobado resoluciones de apoyo a los compañeros del SunTrack y a los compañeros del Sintu. También hemos aprobado tres foros que posteriormente ubicaremos el lugar y fecha en la ciudad de Santiago, Chiriquí y Azuero. Foros donde vamos a estar compartiendo con las comunidades y los otros dirigentes de esa área sobre los temas nacionales y sobre todo el tema minero, el cierre ordenado de la mina. Es un tema que nosotros no vamos a olvidar de ninguna manera. Y el último punto que hemos aprobado hoy es trabajar de forma unida en un primero de mayo que sea realmente unitario. Toda la clase obrera debemos ese día conmemorar el primero de mayo de forma unificada en nuestras acciones a nivel nacional. Sin luchas ¡No hay victoria! La pelea es ¡Peleganos! ¡Viva la unidad del pueblo que lucha! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo organizado! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo organizado! ¡Viva! Ahora persecución contra el movimiento sindical. ¡Ahora! Todos los atos terroristas de parte del capital transnacional y nacional. ¡Ahora! Ahora persecución contra el Suntra. ¡Ahora! Sin lucha. ¡No hay victoria! La pelea es ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! Somos patriotas ¡Nosa es? ¡No hay жен arms! Esta patria no se vende ¡Esta patria se defiende! Esta patria no se vende ¡Esta patria se defiende! Fuera filátum de Panamá ¡Fuera! Fuera filátum de Panamá ¡Fuera! ¡Suntra no está solo! ¡Suntra somos todos! ¡Suntra no está solo! ¡Suntra somos todos! ¡Suntra no está solo! ¡Suscríbete al canal!